Hola, soy Gurmalan y esto es Victoria 2 jugando con la URSS Bueno, a ver, esto que veis es un plan de uno de vosotros que... Que bueno, lo escribió ahí en los comentarios y bueno, lo he anotado en el mapa Pero bueno, pues nada, estamos aquí, título 39 con la URSS, 1916, oh ya Bueno, algo que también me habéis dicho es que investigue la rama de psicología Es una rama que yo siempre la he olvidado completamente, he pasado de ella Pero bueno, permite construir radios al final de todo, eh Aparte de que creo que mejora un montón la eficiencia educativa Pero bueno, es una rama bastante... Sí, da experiencia a los regimientos y les ayuda a reforzarse antes Que no viene todo mal en una guerra larga En guerras que le gustan a Rusia, ¿no? Pero bueno, supongo que cuando termina el sistema moderno de Banco Central, ¿no? Que es lo que estaba investigando para la decisión de la ley de Banca Nacional Pues entonces, supongo que la haré Algo más, a ver, vamos primero por los planes Este es el plan... Payacaz En el que propone que liberemos el Irlanda del Reino Unido O Texas de Estados Unidos Es decir, ah, venga, a palos duros contra los anglosajones Vale, este por un lado Y ahora tenemos por el otro el plan... Vamos a ver... Plan Timotez Es bastante reaccionario él Que lo que quiere es que le quitemos toda la costa esta De Pomerania y de Prusia Alemania Plan de... Venga, ala Fuera Con la risa Que son... Pues unas provincias grandes y ricas, ¿eh? Dice pronto Es prácticamente irrealizable El Payacaz este eligiendo un objetivo Podría ser realizable perfectamente Así que... Bueno Esto está en guerra con Turquía Porque quiere arrebatarle algo lo más seguro Pero estoy pensando en meterle el comunismo a Persia Quiere conquistar Tabriz Tabriz es... Este Corea de aquí Tenemos unas relaciones demasiado altas con esta gente Vamos a bajarlas Y voy a hacer una justificación de guerra contra esta gente Vamos a mirar también esta Corea Que está en la esfera de Japón Eh... Cuarenta y ocho... Vale Vale, vale, vale Igual... Igual puedo hacerlo sin problemas Ya sabéis que están moviendo tropas La división roja La división azul es la división roja Tener el comunismo a Corea No sé... No sé... No sé... Hombre por la trollada de meter el comunismo Pero... No, no puedo No puedo No hay comunistas No hay comunistas Aquí, eh... No, no los hay Venga, otra cosa que voy a hacer es quitar los barcos de madera Vamos allá Vamos a ver... ¿Quién todavía tiene barcos de madera? Oh, chaval Y vamos a empezar a... A guardarlos en museos Porque ya no valen Ni para tomar por culo Los monitores también están obsoletos Pero bueno, ya no es lo mismo Vamos a empezar a quitar esto Los cruceros auxiliares también estarían obsoletos Pero aún son vapores Fragatas Madre mía Además me están ocupando Mantenimiento de barcos, ¿no? Una ranura de... Como el límite de fuerzas De Europa Universalis o similar Dale Y ahora cogemos... Joder Si es que encima... Y lo disolvemos Ala, fuera Crearemos buques De guerra Como si no hubiera un mañana Y también en breves Quitaré... Mira, clip de transporte Los voy a quitar Uno, dos... Tres Y ya está Vale Pues nada Estamos aquí Y vamos a bajar relaciones con Persia Para meterles... Perdón El comunismo Vale Estoy echando un vistazo a África Hace mucho que no la toco Pero no tiene nada Nada que me interese Hombre Supongo que sí Que recursos habrá saco Pero recursos ya tengo yo Suficientes Lo último que había hecho Era poner el foco en trabajadores Para que hubiera más Más trabajadores En todas estas zonas Seguir potenciando, ¿no? El crecimiento industrial Era Oregón Lo que tenía el desempleo Bueno Crisis internacional Tensión diplomática En una crisis internacional Por Swaislai Holstein Vale Es una crisis Que seguramente sea Alemania Para recuperar Swaislai Holstein ¿No? Pero Swaislai Holstein Es esto de aquí Que tiene Corea de Dinamarca Yo voy a apoyar a Dinamarca Por supuesto que sí Y voy a crear ejército Que hace mucho que no hago ejército Pero vamos a hacerlo esta vez Con un poquillo de criterio Vamos a echar un ojo Blindados Este ejército tiene que ir ahí Sí, tengo mucho blindado Poca caballería Ahora yo creo Yo ya creo que la caballería No tiene fundamento alguno No tiene cabida En los ejércitos Después de todas las investigaciones Vamos a hacer Guardias en Europa Y luego el resto Voy a hacer Blindados Puedo hacer un montón Guardias no Porque solo permite La cultura Tolerada Ingenieros Los ingenieros Ayudan a capturar A hacer trincheras De todo un poquillo Y un poquillo También de tanques Me gustaría descubrir Ya los aeroplanos Pero se ve que no Todavía no Bueno Pues venga Ya que vamos Con la crisis De Suelis Holstein Proponer soluciones Ah, ya la aceptan Pues venga Lo obligamos ya A soltar Suelis Holstein Mira, nos hemos liberado De una batalla De una guerra con Alemania Alemania es tocha Quitando por el cachito Que le he quitado Esta Alemania Es más grande Que el Imperio Alemán A mi me da la impresión Bueno, si Porque le falta La zona esta Pero Y alguna de Bélgica Pero aún así Es grande Es grande Y le acabamos de arrebatar El canal de Kiel Que realmente Creo que no tiene mucho impacto Porque ya sabéis Que aquí no hay Un comunismo No hay Un concepto de mercado O de puntos De comercio O puntos de Sí Como en el Europa Universalis Que te potencian El poder comercial En ciertas zonas No existe Entonces No creo que esto Tenga mayor repercusión En el juego Así que Bueno Doctrina del fascismo Oh my god El ascenso al comunismo Revolucionario Comienzos del siglo XX Como alternativa potencial De organización social Al capitalismo liberal Conduciría al nacimiento De nuevos modelos En el campo de la derecha Modelos que buscarían Una tercera alternativa Capaz de reemplazar La debilidad inherente A los sistemas capitalistas Sin promover una revolución Que arrebatara el poder Y el estatus A las clases media Y alta A comienzos de los años XX Estas tendencias Cristalizarían En el nacimiento del fascismo Aunque menos riguros En términos ideológicos Que el comunismo El fascismo buscaba La reorganización del estado En beneficio de la nación En su conjunto De modo que Todos los miembros De la comunidad nacional Independientemente De su clase socioeconómica Recibieran los beneficios De la sociedad industrializada moderna Esto se conseguiría Sometiendo los deseos Y preocupaciones De los individuos A las necesidades de la nación Bajo el liderazgo De un solo partido Capaz de gobernar Pensando en las necesidades De esta Y de prepararla Para competir con éxito Con otras Por el poder Y la influencia mundial Elaborado en su totalidad Por los escritos Del italiano Giovanni Gentile A comienzos de los 30 El fascismo Como alternativo Al capitalismo Y al comunismo Experimentaría Un acelerado crecimiento En los primeros años Del siglo Bueno Bueno pues más 75% Para rebeldes fascistas Y eso es mucho Eso es mucho Pero bueno No os preocupéis No hay nada que temer Ah mira Guardias Vamos a meterlos En este ejército San Francisco Javier Son yanquis Los tanques son yanquis Violencia civil Vamos a intervenir De inmediato Y Es que dejar esta costa Sin nada Anales de la historia Bacongo Presionar el gobierno Para que esto acabe Y en cuanto pueda justificar Una guerra Pues venga Me tiro A hacer el plan Pacayaz Creo que era Si El plan Timotez Era el de Betasako Por la costa Del báltico Alemana Destruyelos Muy loco Muy loco Hostia Como me crece La población Esto es Increíble Increíble Bueno y como se pira Se piran 7000 A Brasil Bueno y a Estados Unidos Lo tenemos al ladito ¿Brasileña? Es que estoy Voy a clicar Por ejemplo En la capital Es que no se ve Porque Ya no se ve Tanto las minorías Como antes Grupos paramilitares Como consecuencia De las enormes necesidades En términos humanos De los ejércitos De las sociedades industriales La restauración de la paz Solía provocar la aparición De ingentes cantidades De veteranos Muchos de los cuales Además de encontrar dificultades Para reincorporarse A la vida civil Poseían experiencia militar Que se podían utilizar En caso necesario Con el crecimiento De los movimientos Revolucionarios De la izquierda Y especialmente de la derecha El uso potencial De veteranos Descontentos Con el fin De hacer frente A las acciones En la influencia De los rivales Ideológicos Conocía un acelerado Crecimiento Su existencia Y crecimiento En tipos de conflictos Políticos, sociales Y económicos Supuso un reto Para la capacidad De muchos estados De mantener la ley Y el orden Y las actividades De estos grupos Panamitales Se han acitado A menudo Por los enemigos Del capitalismo liberal Como ejemplos De la debilidad Inherente De la democracia Por hacer frente A las amenazas Al orden social Más fascistas Madre mía Vamos a Investigar esto Que me dijeron Que hiciera Y venga Vamos a Aprobar el banco central Hostia Me quita interés De préstamo Pero me sube Me resta De beneficia impositiva Bueno Le voy a dar Porque Porque si Pero en realidad A mi me perjudica Mira Ya estoy ahí Otra vez Primera potencia mundial Militar Soy primera potencia mundial En todo Realmente no tiene Mucho mérito Hacerlo con la URSS Tendría mérito Hacerlo con Holanda O un país así Pero Ya dije Que era un número Uy Tenemos más buques De guerras De estos Maderosos Madre mía Pues vamos a quitarlos Porque Ah son fragatas La verdad es que Cuesta dinero Mantenerse Esa mierda Hala Hacemos buques De los buenos Y ya está Y este ejército China como está Reconquistando Dictadura burguesa Republicanos Justificar guerra Instaurar comunismo Otra vez Yo esto No lo puedo permitir Una dictadura No 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 lo puedo permitir De ninguna manera Voy a seguir produciendo Relaciones con Persia Que por cierto No le conquistaron Tabriz Parece que se defendió Por algún modo Bueno Me acaban de descubrir En China Instaurando el comunismo No hay que preocuparse Creo que no van a tener 125 Yo creo que si tienen potencia militar Como para hacerme algo decente Pero igual con estos 120.000 hombres Ya me llega La verdad es que No lo sé Crear un ejército En Asia Pues en Asia Hazme Guardias E infantería Vamos a hacer infantería En Norteamérica Y en África Y tanques en Europa Crisis colonial ¿Qué es esto? Bueno Creo que es un evento Que me ha salido en su día Sí Es un evento Que me ha salido en su día Era como Uno en el que le echas Las culpas A los burócratas Por la crisis Y entonces claro Se putean Da igual ¿Cómo? Suiza No para De tocarme los cojones Como una nación Tan pequeña Es tanto capelotas Pero yo creo que Dentro de poco Se caerá a la mierda Meeting Cartista Vamos a dejar que Celebren el pequeño meeting Y Sigamos Investigando esto Por cierto Me preguntaba con Argentina Cómo podía Volverse una república De verdad Rebeldes jacobinos Acaban de quitar el comunismo Allí Puede ser Pues nada Lo que hay que hacer Es intentar Igual putear a la gente A ver Lo primero es intentar Hacer la reforma De permitir el voto Una vez se permite el voto Ya está Si bajo los aranceles Una vez se permite el voto Universal Ya la gente va a empezar A votar Alguien de fuera Y lo más seguro Es que Declaren la democracia Entonces se quite De forma diplomática De una manera Al Al dictador La otra forma Es Intentar que la gente Se rebele Y dejar que los rebeldes Se piren O sea Te conquisten Te tomen Entonces Los jacobinos son Y entonces De esa forma Se podría Tirar Completamente La La república Lo único malo Es que Se cae Cae en picado El prestigio Y puede que otros Aprovechen Para conquistarte Algún territorio Entonces Es una jodienda Instaurar comunismo En China China Comunista Eso de República burguesa Me Toca los huevos Y vamos Directos A Pekín Dios No se cuantas veces He entrado en guerra Con China En esta campaña Porque igual Ya he empezado A entrar en guerra Más veces con China Que con Alemania Y eso sería Muy gracioso Me hace gracia Porque tengo Anarquistas Tengo un ejército De anarquistas Venga Estoy dividiendo El ejército Porque el desgaste Estaba siendo demasiado letal Y vamos a sacar Estos barcos Un poquito Hacer Más psicología Experimental Vamos a hacer El psicoanálisis Incendio Me parece un verano Me va a estar saliendo Constantemente Hasta que lo incendie O hago algo Venga Vámonos aquí Yo creo que voy a ocupar Esta zona Que es la zona Más Más interesante Esos nativos Asumir responsabilidad Siempre le doy Asumir responsabilidad Porque la militancia Podría ascender Demasiado En esa zona Y sería peor Además un puntito De prestigio A mí no me supone nada 50 de infamia Venga Japón En Jinxian Nuestros atletas Resultan victoriosos Algunos de nuestros atletas Que compitieron En los recientes Juegos olímpicos Han resultado victoriosos Y han vuelto a casa Con medallas de oro Plata y bronce O logro a la juventud De nuestra nación Joder Pensé que daría más prestigio Y solo ha sido Una caquita de prestigio 5 Los saco de cualquier lado Mira voy a Prenderle fuego Al palacio de verano Todo por saco China Aparece que Quemando el palacio de verano El antiguo palacio de verano Conocido por los chinos Como los jardines Del perfecto brillo Estos nombres Era un complejo de jardines Al noreste De la ciudad imperial De Beijing En China Este complejo Que incluía un jardín enorme Y un pelacio Fue construido Entre los siglos XVIII Y XIX Y durante mucho tiempo Ha servido de lugar De residencia De los emperadores King Conocido por su esplendor Este palacio Se erige como un atributo Como un tributo A los logos De la cultura china Hoy hemos recibido La noticia De que los soldados De la Unión Soviética Han ocupado Pekín Y han quemado el palacio Toda una nación Y el mundo Han llorado hasta pérdida Al conocer La noticia De este acto de barbarie Bueno pues nada Ah y ahora Esta es mi versión El antiguo palacio de verano Fue reducido a cenizas Por fuerzas anglo-francesas Ojo Y americanas Y italianas Y japonesas Y no sé quién más ¿Vale? En esa guerra Participó mucha gente Durante la segunda guerra Del opio Aunque la quema Del palacio Fue un golpe Muy duro Para la moral china También fue desprestigiado Por muchos intelectuales Europeos Como Victor Hugo Entre otros Que rotilaron De un acto De brutalidad criminal Dirigido contra los chinos Quemando Esta pieza exquisita De historia cultural china Podemos infligir Un golpe de monedas O moral Sea Sea Vamos a ver la guerra Cuanto gurus Me habrá dado eso Pues no lo sé Da igual Sí, sí Me los pelo bien Con ese ejército La verdad La verdad es que los chinos No son nada Comparados con Con mi poderío Es normal Hostia Que me está ocupando Esto y yo Aquí Mirando como Prendían fuego Al palacio Vale Hijos del trabajo De la nación Yankee Un sindicato de jornaligos Y artesanos De ascendencia Yankee Se ha formado Ilegalmente En Baker City Vamos a hablar Tranquilamente con ellos Putos yankees Me hace gracia Porque tengo Muchísima inmigración De rusos A América Y lo único que tienen que hacer Es cruzar la frontera Y ahí ya está Me aceptan Instauramos el comunismo Otra vez Y Que les den por culo Ala Así también los mantenemos Un poco controlados Porque la verdad es que No me interesa Que estén demasiado Tochos Epa Vale A ver cómo va El asunto por aquí Justificar guerra Vamos a instaurar El comunismo En Persia Persia tenía Pozos Petrolíferos Un montón De algodón Carbón No Los pozos Los tengo yo Pues nada Vale Estos eventos De tractores Y demás Trabajar más duro Y Ay mira Las bases navales Que me había olvidado De ir ampliándolas Vamos a darle El té a la gente Suecia Suecia Cracovia Dime que ya los puedo meter Suecia No Solo puedo mejorar Opiniones con ellos Y Cracovia Mejorar opinión Alianza de los trabajadores Son socialistas Echaron a los comunistas Estamos pensando A perder posiciones No Madre mía Parece que el comunismo Deja de estar tan de moda Y es igual Venga Psicoanálisis Descubierto Y ahora Pues Lo que sé Vamos a darle A cosas de estas De comercio Porque ayudan A tener mejores Fábricas Y no está mal Por si acaso Voy a darle ahí Por si hay alguna Fábrica Que hay que ampliar Y ahora mismo Voy a hacer una cosa Que iba Que te estaba pensando No lo llegué a hablar Pero que me apetece Morir un general No tengo malos generales Lo que quería hacer Era mirar Cuantos capitalistas Tengo en la Unión Soviética Veo que crecen No hay ningún problema Vale Solo quería mirar eso Que era lo que pasaba Con ellos Voy a bajar un poco Los impuestos Igual no compensa Si va a estar más En educación Vale Crisis internacional ¿Por qué? Bueno Yo por mi parte Voy a declarar la guerra Ya A esta gente Instaurar el comunismo No debería Costarme mucho Crisis en Venezuela Devolución de los César hostilidades Bueno Si es que No está bien implementado Lo de las crisis Porque primero Hay crisis Cada dos por tres Y segundo Muy a menudo Es paz blanca La IA dice Paz blanca Menos cuando eres tú Cuando eres tú Vienen a joder Por eso digo que no está Muy bien implementado O sea Si hay una crisis Pues Que sea bien Y debería tener Igual varios niveles Una crisis en plan Bestial Plan de Liberación de Polonia Y que fuera Pues una crisis bestial Y si hay guerra Hay guerra Yo es Casi como veo ¿No? Yo estaría mal Que tampoco investigara eso Pero bueno A ver Esto de aquí Estrategia de gestión Hombre La influencia diplomática Claro Esto no lo tengo Muy descubierto Y por eso Estoy peor que los otros Estrategia de gestión Eso me ayuda A tener mejores Fábricas Y quiero seguir Estando puntero A ver No Vete aquí Mátalos No Hacen bajas Si 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 Míralos Eh Se retiraron Lol Pues una brigada Se quedó sin Un ejercicio Se quedó sin brigadas Eh O sea Unas brigadas Se quedaron sin personas Y se pararon dos tanques Ey ¿Qué es eso? Batalla de Nachinchenban ¿Dónde? 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 Ah vale Era un Un regimiento Que salió A ver Lo primero que voy a hacer Es destruirle las tropas Hostia Están duros estos Eh Venga Por ellos Y ahora A por ese ejército Hostia No me lo creo Están duros Pues espera 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 Hostia Es un ejército de guardias Esto Y este de ingenieros Más descompensado Es que están recién reclutados De igual Llegan a toda leche Gracias a los ferrocarriles Y todo eso Pero madre mía Que de bajas Me están mareando un montón Estos Estos Hay un montón de socialistas Por ejemplo Esto sí puedo meterles el comunismo Bueno ya Te deja al principio Para fabricar el casus belli ¿Esto es ingenieros? Ah Los ingenieros se consideran artillería Por eso apoyan No veis Por eso Se les considera Claro de apoyo Porque la artillería Es de apoyo Aquí Harán muchas bajas O lo que queráis Pero es de apoyo A ver Mejor las relaciones Con Kiba Ey Que rápido liberan Que Me quitan a Turquía Joder Chaval Me están destruyendo Todo Me están quitando Todos los Todas las esferas Que tenía Y encima Italia Lo hizo Que son comunistas Como yo Que cabrones Chaval Pues nada Voy a tener que darle La influencia diplomática Porque es que Se ve que estoy Muy por detrás De lo demás Vale que no lo esté mirando Que no esté controlando Si me los quitan o no Es que me aburre ¿Vale? Que es una puta mierda De minijuego Ese El de estar ahí K2x3 clicando Y Es una mierda ¿Vale? Policía está tal ¿Por qué solo ves a un policía Cuando no lo necesitas? Bueno Pues Ahí Tenemos Cuerpos policiales Super represivos Que me ayudarán A controlar Todo el tema Este Las mil y una culturas Que tengo Entre la URSS Bueno pues nada Dejo este capítulo aquí Nos vemos En el próximo día Venga Hasta entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!